Cosas de comer, Gordon Mayer presenta Los cachitos de Chipiona, película en cinco desayunos. José Antonio Martín tiene todos los días que afilar su cuchillo jamonero en varias ocasiones. Para preparar el gran éxito de este bar que se llama El Gato, Los tajitos. El de jamón lleva jamón nada más. Y el otro lleva, van a cinco o seis pagos. Algunas veces le he hecho una morcillita, una domifarra, hay sartichón, que es lo que más he hecho, chorizo, no tanto, y un 20% aproximadamente de jamón. Será el bocadillo más rápido que se puedan comer. Llegar a un sitio de Cachito y automáticamente la tiene pues. El bocadillo Cachito tenía que tener una estrella Michelin o dos. Chisui, Chipiona. Qué placer más bueno pasear por el centro de Chipiona y comerte un pan con chocolate. Es como si estuvieras en pleno París, pero al lado mismo del mercado de abasto de Chipiona. Le bocadillo. Les quisí, les repetí. Tenemos varias piezas de bollería. Lo que es bollería, bollería, tenemos por lo menos casi doce piezas. Tenemos el croissant normal, los croissanes de chocolate, de pistachio, de chocolate negro, chocolate con leche, el pan au chocolat o chocolatín, que le llaman, que hay un debate en Francia por cómo se llama, dependiendo de la zona de Francia que sea. Tenemos el crufin de chocolate y ya después también de hojaldre tenemos las palmeras, el chauzón de manzanas. Hacemos muchas cosas de hojaldre y de bollería. Desayuno junto al mar, frente al mar, en Prospin, en la playa de las Tres Piedras. Jamoncito ibérico cortado a cuchillo, zumito de naranja y tomate de Chipiona, tiene que ser. Aquí normalmente desayunan jamón ibérico 100%, zumito de naranja de Chipiona y tomate a rodaja de Chipiona. Aunque no lo parezca estoy en una pastelería, estoy en la pastelería famosa de Chipiona de Joselito y esto es uno de los dulces más curiosos que podéis encontrar aquí. Se llama chachipó y es una especie de bizcocho borracho con yema que está realmente exquisito. Le voy a dar a ver si le gusta. Un chachipó es un bizcochito de yema, nada más que tiene yema. El chachipó no es que tiene yema, es un borracho, porque está emborrachado, entonces es un borrachito también. Tú sabes, es un montiguo, dulce montiguo. ¿Qué lo creó? Bueno, yo no sé si sería mi abuelo en un principio, vamos, pero estamos hablando ya de eso de, yo que sé, de casi 100 años de verdad. Si vienes a Chipiona tienes que visitar su mercado de abasto y una visita a un mercado de abasto empieza siempre por un buen desayuno. Junto al mercado hay muchos sitios donde desayunar. Nosotros te recomendamos que te tomes unos churritos en la churrería Los Arcos o bien que vayas al Bar Aurora. ¡Suscríbete al canal!